de youtube muy buenas noches tengan todos ustedes pues hoy este seguimos con lo que viene siendo los jefferson nico después de haber destruido algunas monedas falsas para las personas que no han visto ese vídeo pues ahorita les voy a dejar una una barrita blanca va a salir aquí y ustedes pueden irse a ver ese vídeo pero bueno vamos al grano de los jefferson nico en esta ocasión pues le tocó a los jefferson nico del 2004 y 2005 y traemos una serie de vídeos desde los nicos de 1866 hasta la fecha en esta ocasión le tocó a estas monedas y después pues vamos a terminar con las fechas del 2005 a la fecha del día de hoy así que lo que yo hago mis amigos es mostrarle algunos de los errores o las variedades que pueden valer en estas colecciones por ejemplo a estas monedas pues se les conoce como los western journey nickels estas monedas pues se emitieron entre los años 2004 y 2005 se emitieron con la intención de celebrar el bicentenario de la compra de luisiana y la famosa expedición a través del territorio así que una estas dos monedas que tengo aquí separadas son las que más popularidad han tenido son las monedas que pueden llegar a tener un poquito más de valor de extra pero este quiero hacerles una explicación bastante completa referente a esta moneda ya que por ahí he mirado que si le han puesto un precio bastante alto y en realidad todas estas monedas que ustedes ven aquí tienen un precio nominal o sea nada más son de cinco centavos ya que pues su acuñación fue bastante grande estas monedas tienen más de trescientas de trescientas millones de acuñaciones por cada una algunas tienen hasta cuatrocientas millones de acuñaciones así que son muchas muchas monedas y ese dato queda descartado a la hora de valorar una moneda porque ustedes saben que hay muchas maneras de que una moneda pueda tener un valor extra y por el low mint es pues si queda descartado ya que son muchas las acuñaciones que se han hecho en este tipo de monedas bueno una de las más populares pues ha sido la del famoso búfalo el búfalo lanzado se le puede llamar en español ya que tiene un error que aparenta tener una una pequeña lanza atravesado sobre la panza del búfalo y pues este ha tenido una popularidad bastante grande la moneda se ha llegado a vender hasta en mil doscientos dólares pero no quiere decir que si tú te la encuentras en circulación con el mismo error vaya a valer ese dinero así que hay que tener mucho cuidado ya que una cosa es que tenga el error y otra cosa es que tenga un grado bastante alto y si tú te la encuentras en circulación pues es muy difícil que te le den un grado muy alto así que les voy a mostrar algunas imágenes de esa moneda para que ustedes en una idea ya que esas monedas pues tienen otro otro error nos vamos a pasar al monitor de aquí de la computadora para mostrarle esas esas imágenes ya que son muy interesantes que ustedes las deben de conocer esta sería la famosa moneda del búfalo lanzado se le puede llamar la característica que tiene que tener esta moneda pues sería muchos de ustedes ya la conocen muchos vídeos se han han hablado de lo que viene siendo este esta moneda por esta línea que se le nota al búfalo esa moneda pues llegó a tener un valor récord de 1200 dólares pero aparte de que tenía el error pues tenía un grado bastante bueno así que hay que tener mucho cuidado en eso si tú te la encuentras en circulación no va a tener el mismo valor por ejemplo esta moneda que les estoy mostrando yo la puedo comprar en este momento ya que está de venta en este momento por 300 dólares así que hay que tener cuidado con eso de los precios y pues esta moneda pues se le ha conocido que tiene unos otros errores que tal vez nunca hayan escuchado hablar de ellos pero este se los vamos a mostrar en este momento así que denme un segundito me regreso por aquí y pues este sería la otra lanza que en realidad pues estaría en la parte trasera de la de la cola del bisonte no sería un búfalo sería un bisonte esa la tendría en la parte de atrás y ese es otro error que se conoce en este tipo de monedas y este error cuánto vale pues en realidad este error esta moneda está de venta en estos momentos si yo la pudiera comprar si yo quisiera comprarla me costaría 20 dólares en este momento así que si ustedes llegan a encontrar una va a depender mucho de la condición en que se encuentre para poderle dar un precio o un valor alto a la moneda y este sería otro error que se que se encuentra en este en este tipo de monedas sería la del le conocen como la la pata o la pierna separada del bisonte y es muy muy interesante ya que de este error pues se conoce muy poco muchas gentes han hablado de esto pero aquí podemos ver la la diferencia yo tengo muchas monedas aquí ahorita se las voy a mostrar y no se miran así voy a mostrarles una rapidito aquí a ver si podemos enfocarla y podemos ver que la que si está completa la pierna que pega perfectamente en lo que es el búfalo y pues en esta si queda un poquito más separada ahora este error cuánto vale en este momento yo pudiera comprar esta moneda por 18 dólares recuerden que entre más grado te le den a la moneda si está certificada y si alcanza a llegar a tener un grado alto es como podemos aumentar el valor de la moneda así que estos serían los tres errores que conseguimos en esta moneda y es por eso que se ha hecho muy popular la moneda del bisonte del 2005 y las demás pues ya tenían un tendrían un valor nominal así que esta también se le ha dado un precio muy alto pero hay que tener mucho cuidado mis amigos porque hay algo que las hace únicas a las monedas y que es ese algo el grado que se le da a la moneda eso es lo que la puede hacer única si en la PCS no hay ninguna moneda registrada con un grado supongamos MS68 o MS69 si no hay ninguna moneda eso lo va a hacer única a la moneda y eso va a hacer que esta moneda aumente su valor nada más porque es única en ese grado pero déjenme explicarles y déjenme decirles que jamás si te la encontraste en circulación como yo me encontré todas estas tengo muchas monedas del 2004 y 2005 jamás te le van a dar un grado muy alto lo más que puedes recibir en una moneda esta si te dan un M60 64 saliste ganando pero ya un M68 será muy difícil conseguirlo así que lamentablemente todas estas monedas tienen un valor nominal que sería de 5 centavos y pues esto sería el video del día de hoy esta moneda el récord que tiene en un MS68 creo su valor récord es de 689 dólares y esta moneda sin ningún error simplemente porque tiene un MS67 su valor es de 999 dólares entonces ahí espero que haya quedado bastante claro lo que es el valor que le da la certificación y el grado que se le da a la moneda si te dan un grado muy alto va a valer mucho dinero pero es muy muy difícil encontrar ese tipo de de monedas en circulación así que hay que tener mucho cuidado mis amigos a la hora de de valorar las monedas y pues hay que ser realistas simplemente hay que ser realistas así que estas monedas pues son muy bonitas de coleccionar son 12 diferentes ya que San Francisco Denver y Philadelphia pues han sacado 4 cada una de ellos así que estas monedas pues ahí siguen en circulación y esto sería el video del día de hoy mis amigos espero les haya gustado es una información corta pero concreta y pues nos estamos viendo en el próximo video así que hasta la próxima